El profesor José Antonio Morales, cinta negra quinto dan de Goyurriu, instructor del centro deportivo plan seccional, que nos va a platicar algunos aspectos de sus actividades de karate do en este centro deportivo plan seccional que pertenece a la delegación Miguel Hidalgo. Adelante profesor. Muchas gracias, les presento a nuestro grupo de plan seccional, que no es todo, solamente es una pequeña parte que es el equipo representativo y de alguna manera estamos muy contentos porque hemos trabajado durante 5 años en conjunción con el grupo de Shotokan, el profesor Alfredo Ponce y nuestro grupo para poder alcanzar metas deportivas y poco a poco hemos alcanzado buenos resultados. Los últimos que se han obtenido son el que nuestra alumna y competidora Dafne Sofía Vistraín participe en la Yutli, que es uno de los eventos mundiales de la Federación Mundial de Karate y en octubre de este año va a estar en Cancún representando a nuestro deportivo. Entonces, se les presento con mucho gusto para todos nosotros. Si quieres comentar algún aspecto de esta clasificación, Ayutli. Pues, estoy muy, muchas gracias, estoy muy contenta, siempre con el agradecimiento de todos mis senseis y el apoyo de mi familia, que siempre están confiando en mí y atrás de mí con todo el apoyo y pues estoy súper contenta por haber clasificado. Y, digo, es un logro también, pero es una cantera de todos los alumnos, desde cintas blancas hasta cintas cafés, verdes, pasando por todos estos niños que están conmigo, que son nuestros atletas, los representantes de nuestro deportivo, que aunque se ven pequeños son grandes guerreros, grandes competidores. Y el último resultado de nuestro competidor, Alfredo Solís, que participó en el Campeonato Nacional de Clubs en Oaxaca y, bueno, pues también se nos quedó presentar. Muy bien. De alguna manera no ha sido fácil todos estos logros. El hecho de que ahora Dafne está en la Youth League y que es el primer evento internacional de juveniles, precisamente a nivel internacional en Cancún, ¿no será sencillo? Platícanos más alrededor de este evento importante. No va a ser fácil, pero son los pasos que estamos dando para que nuestro karate, no solamente aquí en la Ciudad de México, en el Plan Seccional, sino en todo nuestro país, vaya alcanzando metas. Nosotros nos unimos a esta encomienda para tratar de que en algún momento algún mexicano pueda representarnos dentro de los Juegos Olímpicos. Tokio 2020 está muy cerca, pero sabemos que igual es un camino largo. Aquí están futuras estrellas. Yo así lo visualizo y yo espero que todos nuestros compañeros, maestros, entrenadores y directivos así lo vean nuestra cantera. Yo sueño y yo espero que todos lo hagamos para poder alcanzar esa meta. Prácticamente sería el primer evento internacional de su grupo aquí en México. De Plan Seccional. Y sobre todo de que la Federación Mundial de Karate 2 le dio la sede de la Federación Mexicana de Karate 2 sobre este evento de la Youth League. Sí, es un gran logro porque pensé que es un evento de la Federación Mundial, la Federación Mexicana de Karate logró que se hiciera en nuestro país. Por supuesto que eso genera grandes beneficios para todos nuestros deportistas. ¿Por qué? Porque está cerca, estamos cerca de poder alcanzar esta meta. Aparte de esto, pues de alguna manera viene el segundo selectivo distrital que es hacia la temporada 2019. Claro, la generación de... ¿Qué espera su grupo? Esperamos poder alcanzar las metas y los resultados, superarlos y por supuesto colaborar para que nuestra Ciudad de México siga teniendo los resultados que se han obtenido como estos últimos años. Muy bien, pues algún saludo a la población mexicana. Para todo. Para todo. ¿Qué saludo y qué mensaje daría a la sociedad mexicana para Karate 2? Unidos somos más fuertes. Nuestra Ciudad de México está trabajando y yo sé que todo nuestro país, también todos los estados de la República estamos trabajando unidos. México, uno solo. Unidos.